¿Qué tiene que hacer aquí? ¿Qué tiene que hacer? 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 ¿Quién es eso? ¿Casas las que vengan? ¿Casas las que vengan? ¿Cabas? ¿Oye, papá, mis tú, jones? ¿Para? 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 ¡Para! ¿Para? 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 Solo, todas las modas. ¿Los papá? ¿Los papá? ¿Los papá? ¿Para? ¿Qué es eso? En el barco de barra y me acompañó a una familia de Sion, su marido. Y un día, su marido me dio el dinero para comprar una tienda de la tienda. Y me dijo que la tienda me iba a comprar una tienda. Y cuando estaba pequeño, antes de que me llevara a la tienda, me contaba que si me damos la tienda, no me damos a comer. y a la gente que es así que la gente que es mi panino de la mesa y a la ley se lancer la francha es y a la francha y la barra la francha de la barra que la barra se quede la francha de la fie que le francha de son actitud a la liga y a cherché mona y a mangé La gente me sentía muy bizarra. Mi comportamiento comenzó a cambiado. Y a todos nosotros, nosotros me buscamos. Después, nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos. Nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos. Después, nos fuimos y nos fuimos. Y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos y nos fuimos. Más y nos fuimos. N'a querido, no nos fuimos. Y nos fuimos. Después, nos fuimos y nos fuimos. Más la madre! Es que voy a enseñar el alma de su amor y nos fuimos. Y me dieron la cabeza, el corazón y el pie. Y por eso, yo me fui a visitar el barco y se venía a ir a ir a mi hijo. Una cosa que me preguntaba es que yo le llive a mi hijo, que yo soy con él. Y me preguntaba que yo le llive me escolarara y se cuide para mí. Y yo me demandaba que yo le llive a mi hijo y se le quie mi hijo de mi hijo. Y me decía que yo le llive a un hijo y se le quie. ¿No llen a nadie me distrae? ¿Pero debes yo a nadie me distrae? ¿Pero no llen a nadie? Porque él llevaba a la iglesia. Si no, ¿Cómo se conocía más escuridora? Estaba que la gente me vio toda la fe, ¿no? Gracias. En el caso de mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. En el mundo, el Espíritu ha instalado y urinó en su hogar. Desde ese día, cuando alguien le demanda a su hogar, él no ha puesto el hogar para instalar en el hogar. Él no permite llamar a mi hogar, pero él no tiene hogar. Él no está en la casa, y son es, para poder tener una representación. Él no demanda que sea... Madame, me sorprende la chenna. Puedes verla en la chenna. Le colegio es muy bien. Si usted lo va a hacer la chenna. Si usted lo va a hacer la chenna. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.